Hola amantes de las estrellas. Bienvenido a mi canal. Se ha estrenado la película comercial de Gokberg de Mirsi. Antes de entrar en los detalles de la noticia, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir el vídeo. Gracias por adelantado. Gokberg de Mirsi había estado descansando en el pueblo de vacaciones de Mula durante un tiempo y había filmado un comercial. Gokberg de Mirsi, quien publicó el comercial en su cuenta de redes sociales, pronto atrajo la atención de sus fanáticos. Debajo del vídeo, los fanáticos dijeron, Dios mío, Gokberg quemó el lugar. Los colmó de mensajes diciendo, eres muy guapo, eres muy atractivo, estoy enamorado de ti, ven despacio, mi Baja, hiciste un lío, siempre te ríes, tienes una hermosa sonrisa, hombre. ¿Cómo encontraste el vídeo? Hemos llegado al final de nuestras noticias. Cuídate. Adiós.